Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, al repaso detallado de la información comarcal. Como siempre, puntuales con los servicios informativos. Hoy comenzamos con una noticia taurina, aunque también social, por la implicación que tienen con toda la comunidad de la comarca Safra-Río de Bodión. Les hablamos de la Asociación Cultural y Taurina desde el Tendido, que este fin de semana celebraba su octavo aniversario. Para conmemorar esta efemeridez, además del periodista de Canal Extremadura, Juan Bazaga, acudía el matador de toros, Víctor Méndez, y también el novillero, Miguel Ángel Silva. La Peña Cultural y Taurina desde el Tendido de Safra organizó el viernes 23 de septiembre un acto para conmemorar su octavo aniversario, celebrado en el restaurante Las Altarazanas y contó con la presencia de socios y amigos para celebrar esta efemérides. Al acto de presentación acudió el matador de toros, Víctor Méndez, y el periodista de Canal Extremadura, Juan Bazaga, además del novillero, Miguel Ángel Silva. A las puertas de tener su debut oficial en la plaza de toros de zafra, el presidente de la Peña Taurina, Juan Luis Rodríguez, destacó la labor cultural y social que esta peña ha desempeñado en la ciudad. Cuando se empieza una asociación, vosotros que lo sabéis, los medios de comunicación, al principio cuesta trabajo y sin subvenciones y sin dinero de los ayuntamientos y de las instituciones, pues cuesta trabajo. Pero lo que ha dicho Víctor, pues la ilusión y la afición que tenemos al mundo del toro y gente con ganas, que somos gente joven, los 25 que componemos la peña, pues trabajamos y sale todo adelante. Y siempre, como decimos, el apoyo de los toreros. Si no tuviésemos el apoyo de los toreros, pues hoy estaríamos haciendo el octavo aniversario, pero nosotros aquí solos. El periodista Juan Bazaga se mostró muy satisfecho de poder estar presente en un día como este. Es bueno cuando hablamos de un aniversario de una asociación taurina, de una peña taurina. En los tiempos que corren poder decir que una peña taurina cuenta ya con ocho años, yo creo que eso es un triunfo y ahí es donde tenemos que estar todos los aficionados, toda la gente que quiere esta fiesta de los toros. Es donde hay que estar, hay que apoyar y hay que seguir un poco, bueno, pues dando el sitio que merecen, sobre todo, pues eventos como el de esta noche y encima con la presencia del maestro Víctor Méndez, que yo creo que ya dejó constancia de lo importante que ha sido la historia del toro en el ruedo, pero es que fuera del ruedo, hablando, yo creo que también es un maestro y es de los que hay que escuchar, ¿no? Víctor Méndez disertó sobre la situación actual del mundo del toro. Hombre, sigue toreando, aunque hoy, propiamente, no es para torear. Yo lo que sigo disfrutando es sobre todo de eso, lo importante, de estar entre amigos, estar entre aficionados, una peña taurina que cumple años al octavo, gente joven, dinámica, que intenta mantener, pues, viva la tradición regada, la fiesta de los toros también en su ciudad, y nada más, oye, disfrutar del momento, estar entre amigos, y obviamente que lo que has, te puedo confirmar, claro que yo, siempre que he venido por acá, me trataron de maravilla, y además, en la plaza de toros con buen bajío, aunque incómoda, pero, porque ya he visto toros aquí también, unas cuantas veces, pero toreando abajo, muy caliente y con buenos recuerdos, porque hemos tenido falta aquí algunas tardes, sí. Y concretamente yo, pues, me atañe un poco, de manera un poco particular, porque fue en esta plaza de toros que yo tuve la alternativa de matar a los toros, con el maestro Pablo Molinares y el maestro José Mario Manzanares. Entonces, es una afición querida, recordada, donde he disfrutado, y donde he recibido dos jornadas también, porque hay que hablar de las cosas buenas y las cosas duras del mundo del toro, pero el más duro será, sin duda ninguna, esta fórmula autoritaria, con perspectiva, esencialmente, con raíces políticas, esa dinámica con que Cataluña ha proyectado siempre esa idea del antagonismo hacia la España una. Entonces, y el hecho que se puede defender, inclusive, al catalán como patrimonio, no implica, de una forma radical, ir en contra del castellano como patrimonio universal, más universal todavía, no sé si me hago entender. Y eso tiene que ver, esencialmente, con esa agresividad, culpa también por parte de la familia taurina, la propia dejadez. Se ve y se nota, ahora lo vemos, que estaba todo muy premeditado de antemano, como otras situaciones o como otros casos que implicaban lo que era español, pero la autonomancia había que ponerlo de lado, o que había que luchar en contra de ello. Y vosotros sabéis que yo estoy hablando, y no propiamente estoy hablando, de un factor que es patrimonio cultural y, obviamente, tradicional, como es de los toros, porque lo que, contra hechos no hay argumentos, y lo que no cabe la menor duda, es que la fiesta de los toros es un vento, inclusive, como patrimonio intelectual, ha servido de fuente de inspiración a muchos artistas, filósofos, intelectuales catalanes. Entonces, es un atentado hacia esa misma dinámica. ¿Qué te voy a decir? Es problema, esencialmente político, obviamente, que nos despertamos muy tarde, y cuando fuimos con este chanchullo de intereses, de contrapartidas entre partidos políticos, yo te doy, yo te quito, toma, cállate, ven, o sea, ese cinismo y esa dejadez, pues nos hace pensar que, efectivamente, no deja de ser antagónico y contra, precisamente, hacia la universalidad que tiene la fiesta de los toros. El novillero Miguel Ángel Silva estuvo expectante ante su nueva actuación. Sí, bueno, la verdad es que, como loco, ¿no?, muy ilusionado, porque es el primer paseillo que voy a hacer aquí en mi plaza, que yo le llamo mi plaza porque, bueno, pues desde que empecé en este mundo es donde entreno y donde paso casi las mayores horas del día. Y entonces, pues eso, muy ilusionado de poderme presentarme también ante mi pueblo y ante la gente que no ha tenido oportunidad de ir a verme a otros sitios y a otras plazas, y, bueno, pues un poco, pues eso, también con la ilusión novilleril de poder abrir plaza a una feria tan importante, ¿no?, con estos toreros y estas figuras del toreo que son los que vienen todos los años a Zafra y encantados, la verdad es que encantados. Bueno, pues la verdad es que la temporada ha sido muy especial porque yo me esperaba que iba a torear un poquito menos, porque como están las cosas de la crisis y demás, pues afecta también a lo que es el sector taurino. Pero bien, ¿no?, el culmen ya de la temporada va a ser aquí en Zafra, que no podía ser de otra forma, y, bueno, voy a acabar con 12 novilladas sin picadores, en las que ha habido tardes muy importantes, en las que espero que una de ellas sea aquí en mi ciudad. Y, bueno, pues eso, sobre todo, pues muy ilusionado de que sea aquí en Zafra el broche porque es la primera vez que me presento ante mis paisanos y, entonces, pues quiero que salga todo bien y que ya sea una buena carta de presentación para lo que es la temporada de 2012. Y continuamos hablándoles de las actividades de la Preferia de San Miguel, en concreto un amplio bloque dedicado a lo que se conoce como la Preferia de San Miguel, tanto desde el punto de vista del rodeo tradicional como de la hípica. En primer lugar, les hablamos del punto de encuentro de todos los tratantes de la región, aunque también de provincias limítrofes que acudían para vender o comprar alguna cabeza de ganado caballar, asnal o mular. También el concurso de saltos de obstáculos, la hípica, que este año ha tenido que retrasarse una semana. El rodeo tradicional celebrado los días 24, 25 y 26 de septiembre en el recinto ferial reunía unas 400 cabezas de ganado mular, asnal y caballar. La mayoría de los ganaderos eran procedentes de la comunidad autónoma extremeña, aunque también tuvieron presencia ganaderos de Andalucía, los que también acudieron con magníficos ejemplares. El rodeo tradicional siempre ha tenido un gran peso dentro de la Feria Internacional de San Miguel, con un número importante de cabezas de ganado. Las operaciones no fueron las deseadas. Durante los últimos años ha disminuido la presencia de animales debido a la crisis del sector y es esta circunstancia la que ha incitado el hecho de que acudan menos compradores y, por tanto, disminuyan las operaciones. Pero, aun así, los tratos se hacen como antaño, se negocia el precio del ejemplar y se dan un apretón de manos. El rodeo es fatal. Aquí no se ha hecho nada, porque estos señores, yo no sé quién lo mandará a hacer, están tropeando la Feria de San Miguel. Esto no es una feria, aquí nada más que quieren dinero. Nada más que hay atracadores sin pistolas. Y entonces, pues, no quieren conservar lo que es la Feria de San Miguel, porque la verdadera Feria de San Miguel es el trato. Y este es el espectáculo más grande que puede venir aquí a Zafra, porque aquí, cuando hay un rodeo en condiciones, aquí vendrán 800.000 personas, qué sé yo, los que vendrán aquí, y nada más que hay un rodeo y ve a la gente tratar. Y la alegría de Zafra, la alegría de la Feria de San Miguel, pues lo están estropeando entre uno y otro, porque aquí nada más que siguen papeles y vengan papeles, pero no los papeles, sino que te estafan por todos lados para venir aquí. Aquí para presentarte, con un animal, precisa gastarte 100 euros para que entre de las puertas para acá, aparte de lo que tú traes de gasto, de traerlas en el camión, entre papeles 100 euros precisos. Claro, y estos están atracando como sin pistolas, pero están haciendo por lo que es la Feria y la vida del tratante y de los particulares. El 34º Concurso Nacional de Saltos de Obtáculos de Zafra cerró con broche de oro la presente edición. 40 han sido los jinetes participantes, destacando el gran nivel de los concursantes hípicos y la gran afluencia de público, en especial el sábado y el domingo. La alcaldesa de la ciudad, Gloria Pons, valoraba de forma positiva la celebración de este certamen hípico habitual en el calendario de competiciones hípicas y un concurso con el que se abren los actos de prefería. La procedencia de los jinetes ha sido principalmente regional, aunque también han concurrido de comunidades autónomas como Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha. Y cerramos hoy el informativo con deportes, en concreto con la prueba de cross urbana Feria de San Miguel, que organiza el Club de Atletismo de Zafra y también con el Día de la Bicicleta. Una amplia participación de deportistas llegado de distintos puntos de la geografía española. El Club de Atletismo de Zafra organizó el sábado 24 de septiembre el 30º Cross Feria de San Miguel, una prueba del circuito de pruebas urbanas de la Diputación de Badajoz. Las carreras se iniciaron desde las 5 y media de la tarde y hasta ellas acudieron más de 700 atletas de toda la región extremeña. El Cross contó con el apoyo de la Federación Extremeña de Atletismo y se desarrolló como es habitual en la Plaza de España. El presidente del Club de Atletismo, Observando Gordillo, se mostraba muy satisfecho de los 30 años de historia de este Cross Feria de San Miguel. Es un orgullo representar al Club de Atletismo de Zafra y más en este 30 aniversario del Cross y sentirme muy orgulloso por ser uno de los pioneros en compañía del que me está entrevistando, que entre Víctor y yo surgió la idea y salió adelante y llevamos 30 años con un Cross tras otro y superándonos unos a otros, tanto en participantes, en calidad, en infraestructura, circuitos y demás. Nos vamos superando poco a poco y lo vamos haciendo ser importante porque es uno de los Cross más importantes que se celebran en el circuito de diputación, por no decir más importante, sobre todo en participación es el máximo. Hoy tenemos una participación de alrededor de 750-800 atletas en las categorías de Chupetines, que es una de las categorías que hemos estrenado este año. Son niños hasta de un añito corriendo con sus padres y es un orgullo ver a estos chiquititos chiquititos y chiquititas corriendo la distancia de 100 metros y bueno, hasta la categoría de veteranos, o sea, un total de 20 categorías y bueno, nos sentimos muy orgullosos. Notamos un poco la crisis, la verdad es que sí, las empresas de Zafra y Comarca se portan muy bien con nosotros, pero hemos notado que algunas o han desaparecido o no han pedido colaborar por la dicha crisis. El Día de la Bicicleta también cumplía su 30 aniversario el domingo 25 de septiembre, organizado por la Agrupación Cicloturista de Zafra, un día en el que hubo una gran participación. Desde las 9 de la mañana, los niños, jóvenes y adultos y mayores se concentraron en el Parque de la Paz para disfrutar de este día. La ruta partía del Parque de la Paz y continuaba por la Avenida Antonio Chacón, Ronda del Pilar, Avenida de San Miguel, Calle Cabezo Bajo, Calle Ancha, Avenida de la Fuente, Calle del Rosario, Calle Fernando Moreno Márquez, Mártires, Pilar de la República, Calle Burguillos, Juan Ramón Jiménez, Avenida de la Estación, Jacinto Benavente, Avenida de los Cameranos y de vuelta al Parque de la Paz. Hablaron un poco del desarrollo de la 30 edición del Día de la Bicicleta. Como habréis podido observar por algunas imágenes que habéis tomado, bueno, pues la participación ha batido todos los récords que ha habido hoy por haber. La participación ronda aproximadamente los 1.500 participantes, lo cual, bueno, pues hay que decir que nos hemos quedado cortos en la previsión y esperamos mejorar ese tema para el año que viene. Quiero agradecer desde aquí a Solventia, a la Fundación Jóvenes y el Deporte y al Gobierno de Extremadura por el apoyo que nos han prestado para la celebración de esta prueba y así mismo a todos los colaboradores porque no me canso de repetirlo, sin ello es imposible que podamos celebrarlo. Como sabéis, el dinero que hemos recaudado porque la Cruz Roja se puso en contacto con nosotros para ver si podíamos hacer algún tipo de ayuda y enseguida nos pusimos a trabajar toda la recaudación que creo que eran aproximadamente 1.046 euros, pues va para ello para aplicarlo creo que a la compra de alguna ambulancia o material y bueno, pues poco más, agradecer que estéis aquí y que disfrutéis con nosotros de este fantástico acontecimiento. Desde el tendido de Zafra organizó el viernes 23 de septiembre un acto para conmemorar su octavo aniversario, celebrado en el restaurante Las Altarazanas y contó con la presencia de socios y amigos para celebrar esta efemérides. Al acto de presentación acudió el matador de toros Víctor Méndez y el periodista de Canal Extremadura Juan Bazaga además del novillero Miguel Ángel Silva a las puertas de tener su debut oficial en la plaza de toros de Zafra. El presidente de la peña taurina Juan Luis Rodríguez destacó la labor cultural y social que esta peña ha desempeñado en la ciudad. Cuando se hace dejó constancia de lo importante que ha sido la historia del toro en el ruedo pero es que fuera del ruedo hablando yo creo que también es un maestro y es de los que hay que escuchar. Víctor Méndez disertó sobre la situación actual del mundo del toro. Hombre sigue toreando aunque hoy propiamente no es para torear yo lo que sigo disfrutando es sobre todo de eso lo importante de estar entre amigos estar entre aficionados una peña taurina que cumple años con el octavo gente joven dinámica que intenta mantener pues viva la tradición arraigada a los aniversarios pero nosotros aquí solo. El periodista Juan Bazaga se mostró muy satisfecho de poder estar presente en un día como este. Es bueno cuando hablamos de un aniversario de una asociación taurina de una peña taurina en los tiempos que corren poder decir que una peña taurina cuenta ya con ocho años yo creo que eso es un triunfo y ahí es donde tenemos que estar todos los aficionados toda la gente que quiere esta fiesta de los toros es donde hay que estar hay que apoyar y hay que seguir un poco bueno pues dando el sitio que merecen sobre todo pues eventos como el de esta noche y encima con la presencia del maestro Víctor Méndez cuando se empieza una asociación vosotros que lo sabéis los medios de comunicación pues al principio pues cuesta trabajo y sin subvenciones y sin dinero de los ayuntamientos y de las instituciones pues cuesta trabajo pero lo que ha dicho Víctor pues la ilusión y la afición que tenemos al mundo del toro y gente con ganas que somos gente joven los 25 que componemos la peña pues trabajamos y sale todo adelante y siempre como decimos el apoyo de los toreros si no tuviésemos el apoyo de los toreros pues estaríamos haciendo Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas al repaso detallado de la información comarcal como siempre puntuales con los servicios informativos hoy comenzamos con una noticia taurina aunque también social por la implicación que tienen con toda la comunidad de la comarca Safra Río de Bodión les hablamos de la asociación cultural y taurina desde el tendido que este fin de semana celebraba su octavo aniversario para conmemorar esta efemeridez además del periodista de Canal Extremadura Juan Bazaga acudía el matador de toros Víctor Méndez y también el novillero Miguel Ángel Silva La peña cultural y taurina de la ciudad